bueno si no va ahora no te puedes poner triste oficialmente vaya voy delante yo no pasas esto es un fase tu fase con un tren un tren puede que haya sido la carrera también hostia me salí de la pista qué es esto y cómo vuelvo a la pista de ahora no puedes me estoy pasando la pista por fuera he vuelto a entrar he vuelto a entrar soy un mágico qué mal te veo marcus no pasa nada ha sido espectacular y va mal efectivo pero me estás cogiendo adiós porque gira ahí lo que esté contra algo que saldría del suelo no está el tren que era ella pasaba antes yo no lo vi no pero nadie nada el tren me choca conmigo no choco hostia me quedo atascado eso es complicado eh chocas con todo y te gira de una no voy a poder subir por aquí o si ojo que jugo ay 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 me he quedo clavado en la pareja a ver qué estás haciendo tú ya madre mía qué hace tú ah qué hace tú ah qué hace tú ah qué hace esta chica vamos a atropellarla pero marcos que estaba girando no puedes acabo con ella cómo va el coche este el tren ah mierda marcos me ayuda hostia que viene no vienen hostia me dejó madre mía está pasando me ha pillado de lleno qué desastre vamos a dar la vuelta aquí por ti joder putas señal de stop cómo te freno que tengo que subir por aquí como en formula 1 sí va recto por ahí y hace un cambio guapísimo la verdad está guay sí 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 formula 1 eso está ahí sí la verdad está marco bueno he girado sin querer pero me vale pa' continuar la no 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 y si de impotencia potencia potencia sí hostia cómo escribo esto ya así fácil 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 chocaste contra mí no chocaste contra la señal no no y soy contra ti no fue así la verdad no y mejor haber chocado ya te lo enseñaré ya esto con mucha gente tiene que ser una locura no sí la verdad porque claro con mucha gente no sé es muy estrechito si lo pienso y todos quieren pasar y todos quieren pasar claro todos quieren ganar a nadie le gusta perder no a ti te gusta perder no a mí tampoco ay qué pasó aquí el camión no sube por aquí ni de coña pero qué mierda es esta hostia lo que pasa oís el camión no sube la rampita verdad no yo no no cogí la rampa bueno yo lo intenté exploté de una madre mía no pero flipas eh la explosión fue ahí voy volando por espacio estás volando es porque llevo el coche que vuela pero no puedes volar o sea solamente va flotando es poca mierda este coche aquí la verdad estás ahí ya ah no estás chico ojo y ese coche bugueado aquí ¿qué coche? hay un coche de un random bugueado y hay como coches que que pasan por atravesando la pared hostia lo veo formando madre mía pero te he visto ¿venidas por el lateral? si si va por la pared no entiendo mucho esto este chico esa cosa es muy rara que viene el tren me ha salido otra vez ah no mierda pasa con este coche si le va eh bueno no pasa nada va a venir el tren de frente y me va a reventar es que lo estoy viendo como entro otra vez me he salido de la pista no puedo volver atrás o si otra vez pero como sales de la pista es que es una pregunta que me gustaría a mi también resolver la verdad que ya ha salido no se cuantas veces sabes cuantas veces salí yo voy a entrar otra vez a la pista como lo hice antes eh entraste por encima de la valla que te vi yo volar pero no se como lo hice la verdad osea lo hice sin querer totalmente ya ya voy a entrar otra vez y nada hay que resetear otro ahí resetea reseteame esta ay dios mio esto es muy agresivo eh está el tulip ah este coche vuela osea como vuela la flota osea como vuela bueno no es por magia una vista que me hizo harry potter no ahí esta ay dios mio como hago esto ufff no 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 y por esa señora e eres tú No, ¿cómo que viene el tren? ¿Dónde? No sé. Era yo. Pues... Es que venía el tren, en serio ya. Me hizo trampa. Me hizo el motiblock a propósito. Yo en mi pantalla no te estaba haciendo motiblock, soy buena gente. Uy, uy, uy. Uy, uy, ya te enseñaré ya. ¿Qué va? Adelantación, adelantación. No, que me salió otra vez. Uy, madre mía. ¿Cómo lo voy a entrar? Me cago en mi vida. Es que no sé cómo te sales, Alarcos. ¿Pero qué pasa? No sé, no sé. ¿Qué pasa? Voy por debajo del mapa. Me suena para allá. ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Cómo por debajo? Vamos a entrar otra vez. ¿Salta, salta? ¿Cómo salto? No sé, reinicia, yo qué sé. ¿Otra vez? ¿A ver a qué? No, me niego. ¿Se niega? No, roto la ventana. ¿Qué rebelde? ¿Sabes tú, tío? No, sí, ya lo sé. ¡Ojo, que subo por la pared! ¿En serio? ¡Qué rebelde, hasta donde es! Va el tren, Alba. Lo he escuchado. Vale. Ah, que el tren sale por aquí. ¿De dónde? Por aquí. Yo no puedo entrar. ¿En serio viene el tren? No, está saliendo. Por otro lado. ¿Por qué lado? Por otro lado. Si el tren sale por aquí, yo entro. Pues no. No es un tirazo. el tren la inventora estúpido asqueroso estúpida como antes para entrar buena pregunta o sea me tiembla todo el disto entrado madre mía yo quiero encontrarte de frente de frente de frente el cartel se aparta es decir que al ir por la vía va como un poco bujo el coche puede ser ¿dónde estás? ahí viene, ahí viene vamos, ¿con qué va? hostia, por la rampa ¿no te mandé a volar? me diste solo por la lateral no, Marcos, en mi cámara saliste volando qué feo qué feo qué putada qué feo, en verdad, ¿eh? de todos modos me pillaste en el cine ahora me toca a mí bueno, bueno, vamos viendo me has salido de la pista otra vez el polis ¿y cómo te sales de la pista? es que la vida es difícil mi alma está encerrada y quiere escapar ah, vale pero está encerrada, pero... pobre está encerrada ven, ven, voy a dejarme con toda tu potencia estoy, estoy cae el tren ¿dónde? hostia me mandó a volar el tren fucking mapa madre mía no sé cómo madre mía no entiendo para montar que viene, que viene Dios yo en mi pantalla saliste volando pero mucho antes de tocarte vale, me caí en fuera ¿cómo entras? ay, me cago en mi vida Marcos, ¿cómo entras tú? esa es la pregunta que me tengo que contestar yo ahora porque me he salido ¿en serio? sí ¿y qué hago? ¿reinicio? no, puedes reiniciar o puedes intentar entrar ¿cómo? con algún saltito no, reinicio es el superman reinicio, reinicio hay un saltito me cago en todo ya ya verás, ya a volar otra vez no sí, sí hombre, ¿qué no? ¿qué va? así ¿y qué? a ver, que viene, que viene vamos a ver si viene que viene no, me he dado la vuelta sí, lo he visto y he pasado por tu lado de chill qué feo sí, la verdad estuvo feo he desaprochado todo mi poder ¿te echas a casa alguna vez con el tren de frente? no, no me crucé con el tren o sea, una vez a mí me llevo rastras en una qué guay ¿qué tal la experiencia? estuvo curioso pero bueno, que mejor que no qué bobo no me he salido de polo mirador pero es que no te juro que no tiene robo es que hay unas rampas por medio yo siempre me las juego siempre choco con una piedra y me salgo oh, la coche de policía polis alto a la policía no quiero alto he dicho no quiero alto he dicho le falta lo de sopla aquí sopla que, hostia si caigo de pie si toca el mando me parto la policía te veo, te veo no pase, no pase o no pasa nada que venga el tren eh, ¿qué haces? me he pillado pues nada o sea, pues te vi alante y luego atrás y luego alante yo estaba chocándome contra ti en todo el barco ah, vaya por eso no te podías mover que te da ay, qué bien se ve por este coche poli en primera era ¿ah, sí? no se ve bien pero digo se ve bien porque la rejilla no te tapa por donde ves para conducirse ya, ya yo creo que por haber hablado mucho del tren me lo voy a comer ahora ojalá o sea, no, pobrecito ¿no? pero no, pobrecito tampoco pasaría nada ¿qué coche es esto? ¿qué pasó? está guay me he vuelto a salir tío, pero esto qué ¿qué dices? me salí en primera persona ese chico tiene el don de salirse de la fiesta es una empatada a ver, difícil lo es yo no me salí yo solo me salí una vez muy mal no, porque se quiere decir que yo lo hago mucho mejor que tú y eso también, ¿verdad? pues eso ¡ay, Dios mío! ¡yes! qué choque más bueno ¿chocaste tú también? sí ah, bueno pero fue raro fue raro como 5 metros como si un ente invisible me golpeara ¡ay, al tren! ¡ay, el tren! ¡oh, puta! huy, eh no se tiene un problema ¿me la juego? vale, vale corre, corre que me alcanza Sokran y no queremos eso alcanza, no es imposible no, no no me la vuelto a salir pero esto lo hace esto me apuntó a ver pero estás cerquita ya ¡ay, qué es eso! ¡ay, Dios mío! ¡qué tostón de coche! ¿qué te dieron? no, no vaya pecado es que no sé ni cómo no sé ni cómo nombrar esto ah, eso es de las carreras de destruir ah, ya sé pero lo puedo destruir aquí, ¿no? ¡qué es como se vuelca! madre mía o sea, chocó un poquito y rebotó hacia el otro lado me ha salido ¡ay, que me sale volando bien! ah, este es el coche el que salta, creo ¿ah, sí? ah, pues yo lo usé sin saltar porque no sabía salta, salta ay, pero eso tienes que decirme lo marcos yo digo que ese coche sé que llevas pues, pues, adivina ¿no ves adivino, tú? pero no va sí que tienes torreta, ¿eh? ¡hostia, que viene! venga ¿qué? ¿te mandó a volar? yo, hostia, me ha dado madre pero no te eché de la pista, ¿no? sí, sí, me echaste después de haber entrado yo como que me costó pues, no me costó mucho porque salta el coche pero... no, guapísimo ¡hostia, no, bacho! ¿esto qué es? ahora el tren me cago soy muerto ¡hay un Fórmula 1! en primera persona ¿cómo se pone? en primera persona así lo vimos más en primera persona lo vas a vivir de puta madre no veo, no veo he salido de la pared a verga no, güey no, güey sí, güey no quiero montar mucho la verdad calla, calla que no remontas que no, que no perfecto, perfecto mal puto salto es un... da más problemas que otra cosa ¿qué salto? es el de los coches este madre mía, primera persona qué difícil es esto pero como todo qué rico está ñaññam pero es que no quiero hay que adelgazar que viene el verano no estás te comas todo, gorda vamos, vamos sí sí ¿qué tiene el handicap esto, por qué? hola, verga no venga, toma por culo ¿qué es que chocas esto? no, 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 no no estoy ¿esa qué? tengo que reiniciar que no se va a entrar he reiniciado bien, bien ¿aún te puedo echar otra vez? me he puesto en tercera persona para tomármelo en serio sí, sí, tómate en serio porque la hostia que te va a caer otra vez mira que no lo veo bien pero volar sale volando calla ¿dónde estoy? estoy escondida escondida no estoy parado ah, no estás parado no estoy ¿qué viene? ¿qué viene? te esquiva hostia venga a la verga no me echaste eh, no puedo darme la vuelta bien, bien no, 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 para, para estoy ganando tiempo mi puta madre ahora voy, ahora voy con el coche ahora voy con el coche que es te falta todo el coche sí, me lo has arrancado yo no está que me ha agarrado era azul este coche ahora he estado negro ¿sabes? le quité toda la carcasa sí vale ¿cómo se salta? o no lo cojo no lo cojo lo he cogido igual me cago en todo ay, que ya viene que viene corre, Alba corre corre no pasa nada ganale a ese huevón me cago en todo hostia que me quiere tirar de la pista ¿de qué va? acelerele, hombre ¿yo? bueno, gorrillo estoy hecho ¿qué es eso? madre mía te va a reventar te va a reventar ya no me va ni a golpear ya veremos vamos a acelerele antes de que llegue el tren ¿por qué no puedo girar? hostia vale tengo el tren qué guapo o sea, este coche ¿qué coche será? coche bien guapo hostia ah, no me ha dado o sea, este por debajo de la rueda ¿en serio? en mi pantalla fue está guapo el coche la verdad a ver, me cago en todo ¿por qué me gira esto? no, es horrible madre mía me va a alcanzar esto ¿cómo va esto, eh? pero el tren está aquí ¿cómo lo adelanto? no puedo no puede, esto como es una mierda es perfecto para mí porque así remonto sí que puedo ¿qué le he pasado? vaya hombre, ¿qué te esperabas tú? solo que ahora viene el tren ay, Dios mío ¿qué haces para...? hostia, la revienta no puedo hacer nada para, para, para que viene martillo, pilón tres no no, no, no estás ayudando a llegar un poco de suerte te reviento no no para mí, digo bueno Margos, calla estoy en sentido contrario mierda, ahí viene no vuelen, vuelen por encima chiquita gracias, gracias no, le he dado no, no me salí no pasa nada con este coche vuelvo atrás hay que tener fe ¿por qué me pasa este coche? es que este coche travieso vale, vale vale, vale vale, vale Marcos, no llegues aún no llegues, ¿eh? no puedo ¿tú es que reiniciar? no, me jodas por favor, reinicia que tengo el coche perfecto va a estar por aquí va a ver que ha sucedido ha subido, ¿no? ah, te veo te he visto va a sumar por ahí pero no va a ser fácil no, no va a ser fácil no, no va a ser fácil eh, ratita eh eh ¿tendrás de? casa chú vale, coño chú vale, coño chú vale chú vale, chú vale chú vale, chú vale chú vale, chú vale ¿entras? entro, entro casi, a ver, a ver se ha hecho que me encontró una piedra para mi clan a ver entra, entra joder qué mal va esto no, entra no te comes a reiniciar no te hay que reiniciar si no no soy otra a no ser a no ser a meterlo así de lado sí se sube la rueda sube la rueda último intento último intento y si no vamos para allá y lo pillamos tengo una obra maestra en el sitio saltas, cabrón en el sitio saltas, cabrón como tiras tú, en verdad qué potencia ah, que viene el tren me cago en todo voy a tener que reír voy a intentar una última estrategia venga, vaya espera que pase el tren y voy para allá a ver qué va a intentar este chico mi estrategia va a ser lo que salga puta madre no he entrado estoy fe entro, entro entro, entro entro, entro hay que entrar hay que entrar potencia 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 qué pasa me cago en todo reinició venga este es el momento al lucir nos vamos a por él en el momento remontado me la cagué sí, la verdad yo te dije que contra mí no tienes posibilidades admítelo Mark me ha venido esta boba me voy a pasar por encima y no me ha pasado nada de veras tanto tiempo esperando es que me tienes que pasar por encima con este coche ¿y ahora rampa otra vez? sí como que he atascado yo te desatasco Martián ¡ah, no me ha dado! ¿cómo es que no si mi cámara saliste volando? en la mía, no no, eso no vale es lo mejor de todo ¿el qué? que si llego vivo sí yo soy coche calla pero igual yo tengo algo que es guay no, no es nada mejor que el coche rampa para tirarte fuera de la pista no, la verdad ¡eh, no reinicia! eh, Marcos pandilla negro vale, ya está es que vamos a meter una paliza como me pilles vamos que llego sabe tener un problema como me pilles vamos allá hostia putos captus vamos, vamos resulta la potencia 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 200% 200% y yo al 300 ni el tren me para no, estoy volando pero si está listo fuera de la pista en mi pantalla, ¿no? en mi pantalla te di con la rampa que onda, mira saliste de la pista no, no, no como malo, Marcos ¿por qué? jolín así no se disfruta tanto no, la verdad mierda, tengo que ir a la meta no pasa nada llega a ver si me da tiempo de volver no, espera llega, llega espera, espera llega, llega que yo ya tengo ese coche ah, no, no era la meta ¿dónde está la meta? espera, espera ¿dónde está la meta? bien, bien bien, bien que así me da tiempo a verla no, que está aquí la meta ah, ya me había hecho ilusiones me lo hice a propósito me he frenado pero me impuso tengo 28 segundos para pasar a ver la amiga face to face del tren ¿lo conseguirá? no creo madre mía ¿qué hace este chico? madre mía no, ¿y cómo doy la vuelta esto si no puedo? marcha atrás ¿no va tan rápido? ya de normal imagínatelo marchando ha sido una mega rampa triste o sea, mega rampa así ¿qué hace este chico? no, ¿no? no, ¿no? me va tan rápido no, ¿no? no, un mensaje no, ¿no?